Quiero ser veterinaria. Barbie es la veterinaria. Cura al panda, al koala y al pequeño león. Los alimenta, los pesa, los ama también. Es la veterinaria del zoológico. Quiero ser maestra. Barbie se divierte hoy. Les enseña a los pequeños. Quiero ser doctora. Hoy soy lo que quiero ser. Hoy soy una Barbie girl. Barbie girl. Es Barbie veterinaria, Barbie maestra y Barbie doctora.